El hospital nuevo que se está construyendo en ayer en una hora de 200 millones de pesos aproximadamente. Estamos próximos para comenzar a ejecutar el hospital nuevo para Catriel, una hora de más de 200 millones de pesos también. Estamos construyendo una ampliación del hospital de Bariloche, una hora de 190 millones de pesos. Estamos prácticamente duplicando la infraestructura hospitalaria. Se han ejecutado obras y algunas todavía en ejecución en la ciudad de Arroca por más de 54 millones de pesos. Una inversión de 26 millones de pesos en el hospital Sati de Viedma. Inversiones hospitalarias en Fernández Oro, en Cuergo, en Campo Grande. Esto la verdad que cuando uno totaliza todo esto y estamos hablando de una inversión de más de 750 millones de pesos en obras hospitalarias, para nosotros, para los rinerinos, evidentemente es una muy buena noticia porque tiene que ver con lo más importante, digamos, junto con la educación y la seguridad, que es la salud pública. Y su gobernador, estimativamente, por supuesto que me gustaría saber cuánto estaría comenzando la obra, estimativamente. Bueno, hay que adjudicarla primero y firmar el contrato. Yo creo que, bueno, serán 60 días aproximadamente, lo que demandarán los tiempos entre lo que sucede hoy y el momento en que esté firmado el contrato para que se inicien las obras después de manera inmediata. El otro tema importante, bueno, tiene que ver con la ampliación del acueducto, algo que también estamos esperando hace mucho tiempo y sobre todo la gente de las grutas, que en los barrios bajos a veces el agua no llega, perdón, en los barrios altos hay problemas con la presión. Bueno, hoy se ha firmado una suerte de preconvenio ya con la empresa Construcciones Normalizadas, junto con ARSA, que es nuestra empresa responsable de suministrar el agua potable aquí en las grutas. Es una obra que hay que hacer de unos 8 millones de pesos. Así que, bueno, ya estamos encaminados, ¿no? Así que, si Dios quiere, pronto tendremos resuelto este problema que, como bien usted apuntaba, afecta el suministro de agua potable a un sector muy importante en la población de aquí, de las grutas. Así que esto es un punto de partida que tiene que ver con esa solución. Y hoy se firmó, como le dije, junto con ARSA y la empresa Construcciones Normalizadas, este acuerdo inicial, digamos, para una obra de 8 millones de pesos.